Alebrijes de Oaxaca no pudo salir vivo de la cancha del Alfonso Lastras, pues en la jornada 9 sucumbió ante el Atlético San Luis y se quedó con 13 unidades. El equipo que dirige Carlos Bustos salió a ganar con el único objetivo de alejarse de los últimos puestos y lo logró. El estadio lucía semivacío debido a los malos resultados. En el primer tiempo y apenas a minuto 10, César Villaluzco obraría un saque de esquina que conectaría a Diego Cervantes para poner adelante a los gladiadores. Pero en minutos después, Alebrijes lograría el empate. Diego Martínez retrasaría un balón para Dani Santoya que mandó a guardar la esférica. En el segundo tiempo, Flavio Davino intentó llevarse el triunfo con el ingreso del examericanista Emilio Sánchez, así como la de Alberto el Venado Medina. Cuando parecía que el partido estaba controlado, apareció una mala salida del portero uruguayo, Lucero Álvarez, en tiros de esquina. Otonilar se anticipó y puso la ventaja para los locales. No hubo más y Oaxaca sumó una derrota y se quedó con 13 unidades aún en la zona de la liguilla. Para MBM Deportes, Jair Toledo.